Para desacreditar la relevancia de mi análisis político, yo no dudo que haya personas que redunden en hacer de cuenta que me planteo como un enemigo del feminismo o como un enemigo de la mujer en sí. Pero ese artilugio de impugnación del debate es precisamente la prueba más cabal y más fiel de que en vez de dar continuidad al debate que propongo, se prefiere anularlo. Y eso es una actividad del fascismo discursivo ya de por sí. Entonces, yo estoy debatiendo y estoy denunciando cosas y advirtiendo cosas en un marco que es el marco de la disputa de ideas y no las intento imponer. Ahí es donde de vuelta caemos y tallamos en quién le impone qué a quién. O sea, quiénes imponen el silencio, quiénes imponen la anulación del debate, quiénes impugnan el debate. Y por qué no puede haber diferentes opiniones cuando se le antoja a un sector puntual brindar el apoyo a un periodo de ejercicios de acción que tiene que ser adoptado de inmediato y asumido como la voz de la única verdad. A mí me parece que ese requerimiento, esa imposición social de tratar de instalarlo así, tiene todos los tintes necesarios para constituirse en un fascismo evolutivo. Y lo noto como un gesto de peligrosidad porque incluso fíjate que, si bien podemos ridiculizar a un personaje que dice que el semen atraviesa la porcelana, un personaje que tiene mucho poder institucional, lo cual apruebo, apoyo y yo mismo hice burlas al respecto de un personaje así, lo que se omite es la investigación de si las partes ya tenían significada esa situación, llevarla a cabo. Que es una vuelta de tuerca más interesante del asunto y de la cuestión, y que a mí me parece que la utilizan para taparnos los ojos. Si una persona verdaderamente cree que tiene razón en algo, no tiene miedo de discutir las posibilidades que ocurren dentro de un escenario, porque no tendría por qué tener miedo de discutir hasta qué ámbito. Yo he escuchado atrocidades como diciendo que había personas que no tenían que ser defendidas, que no tenían que tener derecho a ser defendidas porque era una ofensa a cierto... O sea, si vas a plantear la igualdad de derecho, ¿cómo vas a anular el derecho a defensa? A mí, digo, y esto no me convierte a mí en una persona que esté apoyando a personajes que a mí me caen mal, decididamente me caen mal, pero me parece que hay ciertas huertas de rosca que te llevan a un estadio que casi es un inicio de un bolsonarismo tenue, pero en otra sintonía. ¿Por qué? ¿Qué pretendía Bolsonaro? Que Lula no tenga derecho a defensa. Y acá hay feministas que están diciendo que hay personas que no tienen que tener derecho a defensa. Bueno, me parece curioso cómo los extremos se tocan y se dan la mano en esa situación. Y lo planteo como debate, no lo planteo como defensa a una persona que comete una acción que lesiona a otra, pero llevar las acciones del ámbito de lo privado a una referencia partidaria, para luego anular lo partidario o en el genismo feminista. Son como un montón de pasos manipulatorios y que al final te termina dando por resultante que una persona tiene una intención que va por encima de todo el sistema político y de todas las opiniones políticas y de todas las opiniones jurídicas y de todos los derechos. Lo cual es una enajenación porque dentro de poco, si seguimos por esa vía, en nombre del feminismo podríamos un día llegar a eliminar a un país entero porque consideramos que pertenece a una cultura que ha caducado. Entonces tiremos una bomba a un país en nombre del feminismo mañana. No, a mí me parece que en cierta medida hay cosas que están bien que sean realizadas y que cuando se advierte que esa medida está sobrepasada por una animosidad que oculta otras cosas, hay que hacer revisión sobre qué es lo que se oculta debajo de eso. Pasemos la página de esa cuestión. No entremos en la confusión de si lo que digo en realidad es una defensa al patriarcado. Yo mismo te aseguro que no es una defensa al patriarcado. Yo no defiendo el patriarcado. Pero sí solicito que se ponga muerte al machismo en la remera y no muerte al macho. Porque si yo me pongo muerte a la hembra, voy preso. Y si vos querés igualdad, bueno, empezá por ejercerla vos mismo. Vos misma. No, yo no defiendo ni al patriarcado ni al matriarcado. Cosa que no es tu caso porque se viene el matriarcado y te pones en la remera. Yo no defiendo ni al patriarcado ni al matriarcado. Por una cuestión constitutiva ideológica y si sabés todo lo que leo y todos los autores que cito con admiración, tenés que tener mucha deshonestidad intelectual para considerar que yo defiendo al patriarcado. Y especialmente con mi vida personal, creo que tenés que tener un importante grado de deshonestidad intelectual para considerar algo así. Pero bueno. Gracias. Gracias. Gracias.